¡Santiago es Chile! ¡Oh, Chile es Santiago! ¡Sí, Chile es Santiago! ¡Qué mal da! Puerto Boy Que se ve las voces en una canción Se junten las manos El hombre de la unión Así que se fue Me dejó el corazón en lo hueso y yo de rodillas Canción animal Manimal 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 Man 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 Gracias.